Vialidades Regias llega a tu colonia. Cambiaron todos los alumbrados a LED y ahora nos están pavimentando prácticamente toda la colonia. En mi colonia han arreglado bastante, han puesto semáforos y está todo recarpeteado muy padre. Está mejorando mucho, en el sentido de que hay menos tráfico, es mejor viabilidad. Se ven que están haciendo buen trabajo de calidad. Me da gusto ver cómo están pavimentando las calles y que las están haciendo más bonitas. Vialidades Regias en tu colonia, trabajando por nuestra gran ciudad, Monterrey. ¡Gracias!